Música María Purísima hermanos, aquí estamos otra vez, a preparar lo que se me ha tocado aquí al amigo, me lo ha dicho el amigo me ha tenido una carnicera cortada, así mola, yo no te voy a decir no, yo te digo vamos a hacer esto, esto y esto Bueno, pues trae que nos levantamos esto, esto y lo hacemos con lo que tengamos que vamos a picar un poco de verduras y vamos a echar directamente con un poco de aceite y ajos y cebolla y aquí es el cuello, pero que también es para que aprenda la gente a cocinar, lo jodido es que una persona no tiene ni puta idea de cocinar y se va al supermercado y dice esto, 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 esto y lo mezcla Siempre quisierais hacer algo bien, es a cocerlo, uno de dos, o estofado que es con agua solo, o guisado que es como harinándolo un poco, queda mejor se refrie un poco, se echa a la cazuela, se echan las verduras, se rehoga todo bien y a cocer también se puede cocer con un poco de verduras y las otras de jarras, para que tengan tanta textura, para que no... pero, y si hay mitos y tal, coge, echa caer la carne, coge una mantidora, se pasa y así le gusta a todo el mundo lo que le gusta es pillar un cacho de zanahoria, de aquí, de aquí está, ¿sabes? bueno, aunque esté blando, porque no va a hacer lo mismo que la canellera, se va a quedar muy blanda pero para que haya un poco de sabor, bueno, lo vamos a hacer así si no habría que echarlo, primero hay que hacer la canellera muy despacito y luego lo otro como bien has dicho, para poder hacer la canellera, canellera entera y hacer las filetes, ¿no? entera y luego dejarla enfriar y luego hacer las filetes, sale fenomenal yo así he hecho un día para dormir, para todo el pueblo, para pocillos, para quise rebozadas, en cazuelas y llenas de tonteras y yo tal vez he hecho para tres mil, para una fiesta de la junta, igual que hice tortillas para tres mil ya no he hecho esto de cocinar, para quince, treinta cocineros, claro, tengo que coger las filetes de coquitarme las cejas para poner ¿y aquí tienes que echar algo a mayores o nada? especias, como siempre, vino, un poquito de vino vino blanco tinto, cerveza, vino, bermud... yo he hecho cocinado con martini y he estado de puta madre pues claro, que no pasa nada, un toque de dulce no no pasa nada este es un poco de tomate, aunque no se para qué, por la tierra mira lo que te he traído hoy también, hombre, para que presuma mira, esta es mi botella, una paciente que hice hace tiempo a ver si empiezo a soltar mi agua de torrón pero cuenta algo, a ver qué cojones es... pero no, voy a soltar todo, ya lo contaré un día con calma un día lo cuento con calma tiene esto, no sé si lo habéis visto del mercado, tiene el premio Oscar a la innovación, ¿no? o el César si ¿cuál es el Oscar o el César? el Oscar de innovación en París en París tiene eso que ahí, tiene los pozos del tinto, precipita bastante menos en Italia, en vez que es peceri las que... como si esto se ve aquí el señor Cristóbal no gana una mierda con ellos, pero se ve al Cristóbal esto es la caja, que tengo la patente para los pozos, para que te queden los pozos ahí y funciona lo que pasa es que a algunos, sabe que les jode ya que has invento lo que pasa es como al Tesla y a todos los géneros es igual, ya me lo he pasado bien mucho cabrón pero bueno, ya un día se llevan las patentes que tenemos unas cuantas y algunas que... que tenemos que hacer algunas nuevas que están por ahí para hacer y vamos a hacer un cuchillo, ya ves que cuchillo que estamos cortando todos con los cuchillos normales todo bien esto hay que dividir y cortar, hay que sentar, ¿eh? no tiene que ir fácil pero bueno, con todos estos bordos ahora para dentro entero patatas no echas tú mucho, ¿no? patatas si quieres echar luego podríamos dejar un poco de carrillera y hacer lo de unas patatas, tú no, ya se hace con el caldo o sea, se hace eso, se echa unas patatas y ya está claro, si quieres hacer luego arroz, patatas, alumbias, lentejas lo que quieras es coger un cucharón así hay unas lentejas y entonces un cucharón ya las tienes y las patatas las pones a cocer con eso las patatas las fríes las chascas, se fríen y cuando estén bien fritas las decan un poco bastante y luego que cuestan un poco la salsa las pones a cocer un poco la salsa pero un poco el vacío de vino las patatas luego después de fritas y tal, tardan 10 minutos, ¿eh? no tardan 25 minutos y las alubias igual, las haces y luego echas ahí y las alubias ahora como las tienen también de esas que vienen en botes porque las alubias hay que saber hacerlas, las abuelas y las señoras saben pero las demás hay que asustarlas si que se van a poder ir buenas así que, y como las que vienen cocidas en botes son buenas o sea, las hacen bien no puedes hacer casi la pena casi las lentejas, ni los garbanzos, ni para Dios pero las alubias ahora es un bote un poco aceite, un poco financiamiento, ¡pum! ya está arreglado pero si necesitas una cucharada de esto de abriguisado o algo, pues te mueve fíjate, si aquí va a sobrar salsa, es lo mejor, queso no echas nada más, tienes aquí sí, ya que está este bueno, que puedas echar las bandejitas esas que hay, que venden que venden un poquito zanahoria, un poquito de... una y pico, vale eso lo echas y queda perfecto y luego si no le gusta a los niños, apio, hasta esto, tomo ya, para adentro así le puedo sacar entero el olor parece perejil, parece... ¡ay! perejil no, iba a decir, la marihuana no pero sí que se me parece un poco a las ortigas, también opio vas a echar también apio, porque si he hecho opio pero las ortigas se comen, las comemos en la mili las ortigas, sopa de ortigas bueno, y el puro las he comido las ortigas las utilizan para echar, para hacer insecticida, para las parras para que no tienes que echar nada malo para las uvas y demás hacen un caldo con ortigas y entonces los insectos no se acercan a las uvas o sea, ya que no tengo ni ortigas pero tengo más cepas que ortigas estoy podando bueno, mis amigos ¿estás podando o no te he visto yo podar? ha venido un amigo, bueno, de toda la vida desde aquí, hasta en Argentina Joaquín y Fernando ¿verdad? han estado los dos ahí dos fines de semana, este día anterior no sé si era Argentina en el anterior por lo menos les invitaste a almorzar este fin de semana estaba malo uno y no comió nada no comió nada y otro tomó un vino ahí un poco de carne, eso que quisimos no lo di que más iba a echar, ya se me olvida has hecho pimienta, que te gusta la pimienta sí, pero puede echar ruedo, no pasa nada le faltan las javilleras un poco de ajo ajo arriba arriba para echarlo esto así, viniendo, eh esto no es ajo, me cago en su madre así se me asusta que rico, eh con las verduritas el ajo y luego le echaremos un poco este es un chisme mágico yo por ahí no sé por qué ¿esto? no esto es uno de estos que había de verduras pues se quiere echar pero tiene mucho pero si no se echa un un paquete que tampoco tiene tanta tan malo como ese y tal es que no sé yo creo que después si se echa no lo voy a echar pero que dicen que es malo no, es malo que no es que es malo y ahora lo voy a echar a sal y si no me echar a sal ya como si no me echar a sal y a lo de ambos va a ser malo pero si los estos están hechos la base es glutamato, ¿no? mono sódico que es lo que da el potenciador de sabor sí, pero que hacía esto no tiene ni glutamato yo creo tengo una amiga que hace el... ¿cómo se llama este? el Amecren casero claro yo hacía con desperdicios cuando vi los chicos hay una olla hay una... y ahí se echan los huesos de tal o de los suetones o de tal todo lo que he hecho las cámaras de los huevos ¿qué es tal? todo esto todo esto mismo toda la mierda no y la cebolla eso se mete en el horno y se puede y se va poniendo de mellonero y luego se mete todo y se puede y se hace una salsa española en vez de morir ese que está de la vaca loca los ingleses es buen chico pero como tiene que actuar para hacer el cabrón en la tele pues a tocar los cojones ¿tiene un buen chico? al chicote no va a amar a la gente más de que no actúa él no sabía ni que iba yo ni yo sabía que no le han dicho nada a él para mí tiene que tener un criterio mira que yo lo negocié aquello y demás historias y para mí tiene y es como el equipo A lo del chicote era como el equipo A empezaba de una manera y acababa siempre de la misma manera pero de la puta casualidad que el 90% de los restaurantes que ha ido ha cerrado pero si es que yo no lo llame para nada y me lo puedo hacer nada que yo lo que llame yo ya quería venderlo ya está yo no quería que lo que le pide espurrar no hay nadie ningún restaurante con 60 años la gente está con 20 con 30 años yo voy a dar tan gente viejo aquí sin dientes o con las manos y yo todavía no tengo los peñejos pero que no lo puede porque estás estirado la televisión tiene que ser para joven y si son chicas jóvenes mejor yo decía a mi primo que hacían un concurso de feas en el río de Castilla nos llevamos los tres primeros premios te pago una madre que me caiga a ver en día la gente las recoge tu mujer pues ya verás cuando seas tu grisenita no te creas que ganabas el primer premio pero la que sea vieja vieja y puta que lo llamo yo sola que vamos que no se me ocurre no se que pido que vas a hacer ahí que ya llevamos 11 minutos que ah nada vamos a echar la carne venga si hoy no vamos ni a harinarlo vamos a venga anda anda que nos vamos a poner morados eh vale que te fallo tenemos comida vamos a tener que poner en un restaurante o una ONG esa si no para los vecinos no hay problema vamos a dejar que suelte que suelte vamos a dejar que suelte vamos a darle un poco de sal hecha una pastilla de esa de verduras con que lo vas a hacer cebolla eh como se llama vino vino si eh cerveza vino tinto vino claveca y nadie como si hubiera 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 no es miel me da lo mismo ah pues tenemos tengo una miel ahí cojonuda luego te haremos una salsa para algún trozo sabes haremos una salsa con un vino blanco un vino tinto con el salsón y tenemos dedos que viene con el vientado sabes bueno corta ya si quieres que esto tiene que cocer ahora echamos un pelín de agua venga te hagas el agua te hagas el agua cuando lo echas no voy a ni a cubrir el vino lo mismo voy a echar antes no da igual dime que vino quieres que hay que tener que quieras tengo un abierto aquí si es de esos de misa los de cerrada muy ricos te dan un aroma un poco de brandy también este tienes aquí vino añejo blanco no 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 que quieras ese mismo vino añejo y vino añejo que hay que gastarle venga no me jodas es el corcho que está por dentro tiene esta pozo muy rico como vamos a comer nosotros y es igual esta bueno esta bueno esta bueno que el vino seca la carne que la gente es muy pero si las dos gotas es que el vino reseca los grasos o sea tampoco para desgrasar bien pero si no se queda hecho un quisto y esto ahora tiene que cocer y como tenemos una olla que somos no tenemos más pero vamos a cocer aquí y vamos a poner ah un día decía que decía uno que porque no había tapas porque la tapa no se puede poner al revés ni se puede echar agua por eso ponemos un plato eh cuando está mañana o sea y si quieres poner la tapa la pones con esto para adentro para que se como a la quelita ¿quieres contar un triste o algo o no? otro no me acuerdo de ninguno no me acuerdo ah que es que este este dije no he cortado no me acuerdo no no se me ha ido la no me acuerdo bueno vamos a arreglar las carnilleras que teníamos de antes esto hemos dejado aquí lo vamos a pasar por el pasapuré digo por el por el por el termino por el pasapuré que lo vamos a dejar aquí de momento y vamos a hacer aquí las vamos a arreglar ahora le falta un poco de cocer le vamos a echar ahora para que no se vaya toda la roma ha estado casi dos horas la carne ahí no? si y hay que ir pistándola hasta que esté bien porque no son todas iguales si tienes que hacer la carne ya la mía lo mismo está lo mismo está si haces de mi abuelo pues tú como está la de Tutankamu ya ya así que es eso esto es oreja no se lo que es ahí va a ser perejil pero bueno no da igual eso es perejil y ajo ajo y perejil pues muy rico he echado todo eso ya si quieres y le quitamos eso de encima no lo quiero estar mucho que si me paso vamos a ver tomillo un poquitín de tomillo a mi le gusta especial porque sobre todo estas carnes sabes no va así la mierda huele a menos te andabas a la india y no huele sabes como todos comen tanto cuando estuve te he dicho pero cuanto más comas de eso me da una mierda o que pues debe ser hijo porque todo va al mismo sitio lo que pasa es que el pimentón pues picanquí 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 te picanquí te picanquí pues por abajo aquí aquí abajo y es que lo diga todo comiendo pero estamos entendiendo la comida ¿no? como este bueno no estarán comiendo estarán viendo el millo y están comiendo voy a bajar un poco a ver ahora es que como da la luz ahí bueno vamos a hacer vamos a hacer una cosa voy a echar un pelín de aceite vamos a hacer un poco de salsa aquí joder se nota un montón lo que has echado ahí macho en las cuatro especies que has echado el olor de la hostia si lo has hecho antes el aroma también se pira ahora está ahí joder por eso no me gusta echarlo no tengo que cogerlo a la carne que haya por dentro es mejor echarlo al final ahora aquí vamos a hacer ah y antes hemos echado tenemos que echar un poco de pimentón que no vamos a estar hemos comprado unas pasas como las que hablan estas sultanas y me mandaron una caja a unos de unos de Málaga nuestra tevia no se siente la bodega pues no todo el mundo mandaba o casi o a casi todos y me mandaron tenían una ferretería muy buena me acuerdo y me mandaron una caja de pasas de esas de de Málaga espectacular me acuerdo pues hace años esto eh se acuerdan porque me acuerdo yo de las pasas que me mandaron a su madre le vas a decir un cuchillazo de abajo no hayamos tirado la casa por la ventana hemos comprado piñones y pasas uy los piñones vais a reír porque vamos a hacer un día cabezas de castilla eh me dieron un premio en Pedraja de San Esteban que es el pueblo donde más piñones hacen del mundo del mundo y los mejores piñones del mundo donde más ha ido los mejores piñones porque esa mierda que hemos comprado no sé si son piñones porque yo hacía las jornadas cuando y venía muchísima gente y muchos cocineros mil y pico cocineros donde ya lo han venido o sea 150 restaurantes en un año y venían dos o tres pues venían entre venían 300 400 cocineros cada año y hacía por el aperitivo hacía el Cabez de Castilla que son piñones fritos con sal pero estos piñones yo no sé dónde están aquí fíjate yo tengo un saco de 25 o de 50 quiero un saco y esto cuando lo he visto digo que qué es esto y ahora estos piñones pero si son del siglo les enseño a la cámara los cojeros de pedraja nos matan fíjate que piñones dónde están ahí fíjate que piñones son redondos pero tienen una foto ahí de los piñones buenos y luego los piñones son redondos son una puta mierda los piñones tienen muchos sabores tienen sabor crudo que saben como alpino a resina cocido que no sale apenas a nada tostado con sal que están muy rico que se comen hacia el puñón hasta que la comida llevan jornadas que no se acordaron la gente y todos los proveedores ¿Por qué hiciste? ¿Cómo se te ocurrió lo de las jornadas? porque había que hacer unas jornadas pero yo no quería hacer una jornada derechazo derechazo ya lo hago todos los días hice unas de morucha para promocionar la morucha y luego las hice con uno que venía de Burgos que hacía alguna cosa buena ¿Pero cómo se te ocurrió? ¿Qué te pasó? porque quería hacer unas jornadas para aprender para aprender tú claro en vez de te vienen cientos me han pasado un setecito restaurantes por mi casa o el de el racón de yo qué sé de Antonio el otro el que hacía las paellas de las paellas grandes el de el de Santa Pola la casa de Juan que hacía las paellas con su carne divina ¿sabes? el de el de Candio de Segovia Duque José María el de Segovia de Madrid Lucio José Luis de aquí Paco el de La Criolla el del Macalao el de La Perla Panero el de Las Tinajas el de Coñanza el de la abuela muchos restaurantes el de la abuela hizo unos callos por ejemplo no sé la abuela que les hacía muy bien la madre pues se me hacía un plato que estaba bueno y de Galicia eh eh todo eso salía a tu bolsillo bueno salía la mayor parte de la gente y sobre todo los que hay más de los más ricos venía el fardo de calle el fardo del puerto el venterrillo del Chato eh el churrasco de Córdoba el Casamorro eh Torre de Embarra deberías de preparar unas fiestas cojonudas ¿no? no, pero es que eran 20 días y yo me iba con ellos de fiesta y decima algunos se querían ir y digo eh 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 se querían ir eh ¿dónde va a ir de fiesta? yo no estoy que no puedo que estás loco y claro como el que ha puesto ahí en los comentarios que tienes caraputero te pasas al rey claro al emérito perdón el evento es un fenómeno el emérito yo si pudiera si que mira no que me gusta hacer el equipo pero con él si que me iría allí de fiesta no se ha jodido hombre claro y si tengo que la porque prefiero la ¿cómo se llama esa? la la corina anda mejor que la camionera del que tiene eh la camionera que tiene de Inglaterra a ver no me jodas es que es un callo maravilloso es un callo de esos es una camionera pero no me jodas es que no hay color lo que me ha quedado con cara pero bueno se lo ha arreglado el otro rey pero ellos son tener amigos sin robar por si dejamos alguno a lo del dinero hay más pero para que quiere robar ya si lo robó todo que va a robar el rey que va a robar los borbones no no han robado nada los borbones el rey ha habido borbones muy malos Fernando VII Carlos III era un fenómeno un fenómeno mejor alcalde y tal y además hay que mirar cada cada los altos muy ricos pero Castilla jodida siempre eh japonés pero y cuando no ha estado jodida Castilla si la putada es esa claro y luego los demás tienen fueros pero quien daba los fueros más que los altos si somos tontos mmm y luego se lo va a Portugal me cago en tal mira mira no pasa nada si se va a Cataluña pues nos queda más de calma se hace más poco jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Aquí, si lo vamos a hacer aquí, ¿qué se llama? Una real república monárquica independiente. Real república monárquica independiente. Tomás por cubo, estos contentos. Y... Lo que nos van a meter por detrás es un comunismo hipercapitalista. Y luego vamos a poner... Ponemos ahí un chiste que ponga ¡Vadie! ¡Retro! Y vuelvo luego... ¡Vadie! Ya cuando contiene, dice... ¡Pasa! ¡Céntrate! Que se nos va el vídeo a 25 minutos. Bueno, venga. Marquí, vos no te vas a pasar. Traes un poco de vino, venga. Vino blanco, vino tinto, ¿qué quieres? Vino del que tengas, porque hay que echar vino dulce. Y vamos a echar Sansón, que es de la cuna de Duero. ¿Qué no hace? Ya nos va a hablar el Niño, ¿sabes? Pero el Niño, estudió etnología con Jesucristo. Nuestro Señor. Es el que hace el pellascar Sansón. Fíjate, siempre igual. Y el Villamalloro en realeza. ¡Joder, cómo huele, macho! Me está entrando un hombre. Le vamos a reducir ahora esto, para hacer una salsa de sal dulce. No hace falta ni Pedro Ximénez ni hostia. Directamente así, ya coge el dulzor de la pasa, ¿no? Bueno, hombre, habría que echar un pelín de azúcar. Un azucar. Allí tienes el chisme. Cuidado con la cámara. Y me cargo la cámara. Y me cargo la cámara. Un pelín de azúcar. O sea, sí. Pero, hombre, un pedo Ximénez, un pedo Ximénez de esos. O si mire, que se llama la cámara. Pero aquí tenemos Sansón, que lo hace en la Laguna de Duero. Y hemos sido en el supermercado. Y hemos sido en el supermercado de Laguna de Duero y no tiene Sansón. Barato. Y además, ese es mi dinero para comer. Que de verdad, reciente mi abuela y mi madre. Toma, hijo, un Sansón. Un Santa Catalina. Era de los Barceló también. Ah, pero los Barceló eran a mí los míos. Sí, todos de los Barceló. Se murieron los Barceló. Iba mucho a la bodega. Cuando le metí la botella, me decía. Tú haces chuletas. Ahí cuando le enseñé la botella. Me dijo, te voy a llevar a mirarla. ¿Y dónde hacer yo la de Peñasco? Qué rara. Acojonado. Y luego se murió uno de mano, el otro de mano. Y ahora, cuando tengamos las fotos que vamos a traer. Has puesto el de arriba a tope. Ay, perdón. Ahora este. Cuando tengamos las fotos, vamos a... Cuando contestemos a algunos, vamos a hacer algunas fotos. Y algunas para que se busque solo y las coja. Un día cogemos fotos y miramos la gente que ha pasado por ahí por la bodega. Hay unos mil haciendo vídeos. ¿Tienes fotos de la No Me Can Bell? No, pero de la setboard, sí. Por la setboard, con las de aquí. Con las de... Con la... ¿Cómo se llama la que se llama? Pero la No Me Can Bell estuvo, ¿no? ¿Eh? La... Que la No Me Can Bell estuvo, ¿no? No, no me acuerdo yo. ¿Por qué me lo has dicho tú? No, porque es negra y no me acuerdo. Es negra. Estarían morados, ¿no? De color negro, ¿no? O tostadita. Aunque no, a mí es rafiazo, ¿no? Vamos a hacer un poco el tonto. Bueno, esto que te gusta, lo que te pones. Los piñones no vas a hacer hoy ahí. No. No, porque se ablanda. Y es nada de la narra. Los piñones son por la causa de un revuelto. Y lo vamos a hacer frito. Esto es lo mismo. Bueno, esto hemos hecho una salsita que se puede hacer con cualquier cosa, con los higos, con dátiles, con lo que sea. Y si esto un poco, un poco de pedo, si tienes un poco de foie, ¿eh? Y no necesito que sea la grasa del pato y tal, pues mejor. Pero bueno, esto para una cosa casera, vale. ¿Y eso para qué es? Para las carrilleras. Sí, para comer. Para comerlo, o sea, con la lengua. Cuando tengas un filete, si quieres, si quieres, con esta salsa que tienes, hemos estado de aquí. Sabes un poco. Y esta, la otra de con esa, pero también lo vale esta. Igual que si quieres un poco de queso, y le juntes aquí. Juntes el queso con un poco de leche. Y ahora de una salsa de queso. ¿Queso? ¿Queso blando? Si es de recosó de estilo roquejón o azul, pues mejor. Pero de cabrales, del que sea. El que sea. Uno de cabra tierno también, muy bueno. A cualquiera. Es que antes había hecho la cuchara de madera. Había una, pero no está. Y hay esto. Por eso, al que decía de la cuchara de madera, la misma que va a la chaleza que tienes, a llevar de estilo. Lo llevamos el otro día, ¿te acuerdas? Sí. Y entonces, por eso no le ha gustado, ¿eh? Bueno, está aquí. Para que lo vean desde la cámara. Vamos a coger unos cachichos. Joder, me entra un hombre a mí a estas horas, ya que te cagas, ¿eh? Ese va a hacer sin nada más que lo que hemos hecho, ¿no? Este lo podemos hacer, mira. Primero. Así, ¿sabes? Con la salsa alta. Y también lo podemos coger y hacer así, ¿sabes? No quiero echar más vino. Joder, ¿cómo? No quiero ahorrar tanto vino. Que me está al cubir. A ver. Esta mezcla las dos cosillas. Esto puede hacer una cosa diferente. Y también puedes echar la carne directamente con las estas. Y ya está, ¿no? Y esto también se puede pasar por el... Por la turbi, ¿sabes? Así, con la mano. Hemos dicho que faltaba un pelín, ¿eh? No. Ya está bien. Así tiene un toque de tal y tiene el otro. Ahora también otra cosa. Te le voy a echar... No, es que te vas a alucinar. Bueno, no. La idea de echar antes no era echar de lo mío. Porque si no, no lo van a encontrar. Pero un día... Tienes que hacer un día la salsa esa para que yo... No, si es que la salsa de... Si es que no hace falta hacer, si son todas iguales. O muy parecidas. Ya lo hicimos... Un día lo dijimos... Pero hay que saber hacerlo. Yo no compro ni una niña. El chimichurri... Pero hay que saber hacerlo. A ver, eso es de ya estar. ¿Qué haces con el otro allí? ¿No lo echas ahí también, o no? No, no, lo dejo para otra relación para ti. No, no quiero juntarlo. No, esto es una cosa aparte. Esto lo comes tal cual. Ahora, te lo voy a hacer una cosa. Esto a ver que es pesarlo un poco. Pero te voy a coger otra sartén. Te veo mucha nota, ¿eh? Coge. Una pequeña. Buah, cómo está la carga. ¿No? Me sale bastante bien. El alcojetito es el vino y las pasas que te ganas. Claro. Estaba... Pues si fuera con un pedo de la pasa... Estuve yo con el pedo simérez. ¿Cómo se llamaba este? Se llamaba... Dios. El Bosco. Me cago en... Al lear. Nos dio allí... Bah, nos dio uno de 100 años un pedo simérez. Madre mía. Fue un partido de cubo allí con el Sandoval. Con Mario. Que tiene mucha fama. O sea... A lo mío, esa verdad. Te lo juro, ¿eh? Era bien. ¿Estás grabando o no? Sí. Pues estuviese ahí con el de Alvear. Se llamaba Bosco. En Córdoba. Y nos dio uno de todos y medio de 100 años. Cada uno era más oscuro. Bah, ojalá antes. Fue un partido de cubo allí con el Zapaza Toro. Que no salía el balón. Bah, qué palizo. Una sudada. Me tiene que margar yo. Yo y el Sandoval. El Mario Sandoval. Luego tienes que jugar un partido internacional. Jóvenes restauradores de España. Nos tocaba allí en Alemania. No sé. Con 30 años y con tal. Pero no pude ir. Tenía que currar. Y no fui. Vamos, tenía que haber ido. Y llevamos a dos jugadores del Madrid. Hacíamos trampas. Decíamos que cocinaba. Como las películas estas. Sí, sí, sí. Iban dos jugadores. No de estar en el banquillo que habían jugado. Pero que iban con nosotros. Y yo, cago en tal. No pude ir. Que... Vamos a grabar más. Es que se nos va el vídeo a... No, no. ¿Qué quieres? Si cortas. Ya está. Te despides. Ahí que vas a hacer ahora. No, está un poco de harina. Venga, que te... Que voy a... Voy a expresarte la salsa un poco. Que no lo veas, hombre. Venga. A ver dónde está la harina. Así es que te la has metido. En un plato. Dejámoslo todavía. A ver si hay una... Aquí tienes. Toma. Ahí. Un poquitillo. Venga, ya está. Es para que veas... Para que quede más bolito, hombre. Venga. Y lo voy a decir. Para cualquier guiso. Si queréis espesar, un pelín de aceite. O lo cogéis de ahí con la cuchara, despacito, de aquí. Lo que tienes que... La harina es mejor tostarla. O sea... En los restaurantes tienes luz. Tienes una especie que te venden ya... Que no hace falta salir más negro, con más color. Lo venden. Te lo venden esto. Que es que de vida que algunos cocinos son expertos. ¿Qué va? Ahí venden cosas que no hacéis en tu casa. Bueno, y ahora con la quinta gama no hace falta ni ser cocinero. Y claro. Y ahora si no, pues ahí te lo veis todo. Vamos, que te coge un poquitín de aquí. Que se tueste un pelín. Igual que para las croquetas, que es fundamental. Y bueno, aquí de igual. Hasta los pingidos no estuestas. Y ahora coge con cuidado. Eso lo estás haciendo para espesar la salsa. Claro, para que quede... Para que quede más, ¿eh? Ahora te doy un plato, si quieres, lo presentas o lo dejamos así. Esto lo presentas. Toma. Esto es muy bonito. Ponle a... Mejor. Mira. ¿Qué tal trapo? ¿Qué tal trapo? ¿Qué tal trapo de la leche? Así compramos y nos ganan los trapos. Y si no, tengo ni unos cazóncillos de esos largos. Eh, los de la Bili. Que eran... Ahora tengo aquí un poco tontito. Con el... Así como de los hijos. Ahora, no tengo perejil. Hubo una época que era la cocina del cebollín. ¿Sabes? Que ponía el cebollín encima. No con los picatostes. Eh, que eran los crujientes. Que eran crujientes. Porque también, cuatro crujientes le vienen bien. Pero también, si quieres, le coges y le das un toque raro, ¿eh? Y ya está. No, pues la mezcla parece una chorrada, pero le suaviza de una forma... Anda, que le he hecho solomillos yo así. ¿Sabes? Solomillos que le poníamos la salsa de pedos y medio con Juan, con... Te voy a contar que son 300 kilos de momento que compro de una tangada. O 150 kilos de senderillas, de senderillas. Que van a ver mucho oreo. Es que ya más. Mira que basta. Ahí está, ¿no? Ahora queda mucho más espesa la... Y pronto ya le ponemos la carrillera como se tiene que hacer. Entera. Entera y luego la cortaremos el filete. Yo lo mío. Así está este como toda la vida. Me van a llamar, mira, te dicen a ti de coger la comida. Me van a llamar a mis marrano por todos los lados. Pues si fuera musulmán, es a la del culo, ¿eh? Es con la izquierda que se va a comer o la derecha. Es con la derecha, estoy comiendo. Ah, es a la derecha. Pero que yo tengo papel aquí, hombre. A ver, es con la de... ¡Buah! Espectacular, mucho. Bueno, despídete que se nos va a olvidar. Y si tenemos unos pilloncitos fritos encima... No te cagas. Se nos va a llenar casi 40 minutos. Ahora, venga, venga, hasta luego. Hasta luego, que os quiero mucho. No te voy a dar las preguntas. Es que quiero explicarlo todo. Y bueno, no me entiende. Que... ¿Quién era Vicky esta? ¿Qué Vicky? La... La de la otra. La de la otra.